¡Muy buenas chicos! Y os traigo un nuevo vídeo y estoy seguro de que no esperabais un vídeo hoy, pero es que la ocasión lo merece. Los que me sigáis en Twitter ya sabréis de qué va este vídeo, seguramente, y los que no también, porque ya habréis visto el título del vídeo. Pero es que hoy es un momento especial, es... se podría decir que es la segunda parte del especial 100.000 suscriptores, con esta parte ya la cerraríamos. Y es que hoy... ¡Pum! Tenemos la placa de los 100.000 suscriptores. Os preguntaréis por qué he puesto un papel delante, y es que aquí venía toda mi información personal. Solo hacía falta que pusiesen, yo qué sé, la hora a la que voy a cagar, y ya lo decían todo con eso. Así que en su lugar he puesto, pues, un papelito en el que pone like. Ahí podéis verlo mejor. Like XD. ¡Dejad vuestro buen like! Bueno, me voy a poner a abrir ya la placa, pero mirad quién ha venido por aquí. ¿Qué sopa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que abramos ya la placa? Pues nada chicos, no sé qué más contaros antes de abrir la placa. Una cosita, y es que me he comprado un cuchillito para abrirla. Un cuchillo carambit, de estos de Counter Strike. Me ha costado 20 euros, la verdad me ha resultado bastante curioso, porque es que en el juego creo que cuesta... Seguramente me equivoqué, lo dejaré por aquí en pantalla lo que cuesta de verdad. He leído que han llegado a pagar como hasta 40.000 euros por este cuchillo dentro del Counter Strike. Y eso que me ha costado a mí 20 euros aquí en el mundo real. Y es curioso porque aquí, es que aquí te va a servir más. Con esto voy a poder abrir una plaquita de los 100.000 suscriptores. ¿Con un cuchillo de Counter Strike puedes? Con este sí que puedes. Pues eso chicos, vamos a entrar ya en materia. Tenemos aquí la plaquita, se muere por abrirse. Me ha llegado ayer, no me ha llegado hoy. O sea, le he tenido un día aquí esperando. Pero es que ayer estuve bastante ocupado con el vídeo de Minecraft. Y quería pues eso, hacerlo cuando estuviese ya descansado, tranquilo. Porque ayer tuve bastante lío. Que espero que os haya gustado el vídeo de Minecraft. No es un vídeo habitual, algo que suelo haber en el canal. Pero bueno, la variedad yo creo que es buena. Ah, y otra cosa que me habéis preguntado bastante por los tops. Voy a seguir con los tops, evidentemente. Solamente quería traer un poquito de variedad al canal. No viene mal, ni para vosotros ni para mí, un poquito de variedad. Y en el siguiente vídeo ya os prometo que tendréis un top. Así que nada, sopa. ¿Qué dices? ¿Empezamos ya con el vídeo? O sea, con el vídeo. ¿Empezamos ya a abrir la caja? Que ya llevamos bastante relleno en el vídeo. Que ya os decía que iba a ser un vídeo bastante cortito. Pero lo estoy alargando o no sé por qué. Así que bueno, vamos a abrirlo ya. Espero no cargarme nada. Nada, música épica, por favor. Quiero música épica. No sé cómo grabar y cortar a la vez. De verdad, estoy teniendo serios problemas para cortar el celo y grabarlo a la vez. Bueno, creo que si lo hago con la mano derecha lo voy a hacer mejor. Espero no cargarme nada. Espero no cargarme nada. ¡Ay, Dios! Que no lo estoy grabando bien. Ahí se cortó ese celo. Ahora el otro. A ver, dejadme que enfoque. No recordaba que los unboxings fueran tan difíciles. ¿Cómo hacía la gente los unboxings en el 2012, tío? Voy a tener que cortar de poco a poco. Ay, no se está enfocando. Vale, ahí lo he cortado. No quiero cargarme nada. Ahí está. No, casi. Es difícil, ¿eh? Aunque creéis que no, es difícil grabar y cortar a la vez. Corta. No quiero cargarme nada. Ahí se abrió. Dejamos el cuchillito ahí. Madre mía. Esto va a estar épico. De verdad que esta va a ser la primera impresión. Estoy bastante nervioso. Voy a enfocar bien. Os juro que me está yendo el corazón a mí. No lo había abierto todavía. Estoy bastante nervioso. Dejad un buen like. Vamos allá. Música épica. Todavía más épica de la que he estado sonando hasta ahora. ¡Pum! Vale, hay otra capa. A ver. Voy a quitar. ¡Oh! ¡Oh! Voy a enfocar. ¡Uy! Que se ha visto ahí un poquito. Bastante mullidito. Mola. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. ¡Pum! ¡Tío! ¡Otra! Vale, pues tenemos una cartita de YouTube. Parece que aún no podemos ver la placa. Pero ya se divisa por ahí. ¿Qué pone aquí? No me lo podéis traer en español. Si os soy sincero, no me apetece nada leer esto en inglés. ¡Oh! La firma. ¿De quién es esto? Susan... ¿Cómo te llamas? Susan Woj... Wojkiki. CEO de YouTube. Gracias, Susan. Gracias por la plaquita. ¿Y esto? Congratulation on your... subscriber milestone. Como venga dañada... O ponga inaut o algo así, me voy a cabrear, ¿eh? Bueno. La tenemos aquí detrás. Quitamos el papelito y ya estará. ¡Uy! Está bastante grueso. Vamos a quitarlo. ¡Pum! Ahora sí. Aquí está la plaquita. Épico. Hasta se refleja aquí. ¡Hola! ¿Me veis? ¡Hola! Dios, os juro, chicos, que no sé qué decir. Es que está épiquísimo. Es que no sabéis el tiempo que llevo esperando esto. ¡Madre mía! Está épiquísimo. Bueno, chicos. Deciros que muchísimas gracias a todos. Porque es que... Está claro que sin vosotros no hubiese sido posible. Presente estudiando. Tenía miedo de que pusiese inaut. Así que, chicos, muchísimas gracias. Esto os lo debo completamente a vosotros. Ahora, chicos, hay que hacerse con las demás. Hay que hacer la colección. Me he preguntado una cosa mientras me llegaba la placa y es que no tengo ni idea de dónde ponerla. Así que, bueno, os hago una perspectiva general de la habitación. Y vosotros podéis decidir en los comentarios qué sitio creéis que es el mejor para poner la plaquita. Yo creo que... ¡Uy! El arma. Que YouTube me puede desmonetizar por enseñar un arma de Airsoft. No sé, chicos. Podéis decidir en los comentarios. Podéis darme ideas de dónde creéis que puedo poner la plaquita. Yo creo que por ahí. Por aquí. Mira. En este sitio. Ah, por cierto, los que vieseis el setup en el especial de los mil suscriptores, veréis que ya no hay... Bueno, no se ve mucho porque no hay demasiada luz. Voy a ver si puedo que se vea un poquito mejor. Ahí. Aquí esto va destrozado. Estaba todo hecho una porquería, pero al final lo arreglamos. Así que podría ser otro buen sitio. Yo os digo que me podéis dejar vuestras ideas de dónde creéis que debo dejar la plaquita. Por el momento... Bueno, voy a quitarle el plastiquito. A ver. Fuera el plastiquito. No quiero... Oh, my God. ¿Cómo refleja? Si parece un espejo, tú. Parece un espejo. Si es que se ve la cámara. Ahí se ve la cámara. Hola. No quiero llenarla de huellas. No la quiero tocar mucho, así que otra vez la meteré en la funda. No hay nada detrás, ¿no? Así que hay. Se pueden comprar copias por si sois más de una persona en vuestro canal de YouTube. Pero yo, por el momento, va a ser para mí solito. Así que bueno, chicos. Aquí tenéis la placa. Enfoca. ¿Por qué no enfocas? Bueno, chicos. He tenido que apagar la cámara porque no enfocaba. No sé por qué no enfocaba, pero bueno. Ahora sí que enfoca. Aquí tenéis la plaquita. Y yo voy a despedir ya el vídeo por aquí. Pues eso. Teníamos un vídeo cortito. La segunda parte del especial 100.000 suscriptores, si queréis llamarlo así. Si no habéis visto la primera parte, os dejaré una tarjetita por aquí. Por aquí. Para que lo veáis. Está bastante bien. Y bueno, creo que os gustará bastante si no lo habéis visto. Así que nada, chicos. Voy a dejar ya el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este unboxing de placa. La verdad es que está épico, tío. La verdad es que está épico. Pues eso. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que será un top y lo estoy preparando ya. Así que nada, nos vemos, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!